Hola amigos, muy buenos días, buenos días Mari. Hola amigos, buenos días, saludándolos aquí desde mi patio, de mi casa. La parte de atrás de la casa. Aquí es bonito en el verano, está seco todo, miren. Pero en el invierno... Todo es húmedo. Está bien húmedo. Corre agua, corre el agua porque nace. Bueno, queremos contarles una gran noticia. Esta es una noticiona para Mari. Y pues para mí también, por supuesto, me alegra muchísimo la gran noticia que te dieron, Mari. Así es, claro que sí amigos. Pues como ustedes vieron en los videos anteriores de hace días. Donde me mandaron a comprar un coche, ¿verdad? Y me estaban haciendo chiste que nosotros siempre le decimos coche. Porque los coches en México son autos, ¿verdad? Entonces, estaban poniendo comentarios. Y van a comer carrito, decían. Y gracias a todos amigos ahí por estar comentando siempre en los videos. Y yo les agradezco, ¿verdad? Porque siempre están pendientes ahí. Y ustedes se dieron cuenta que yo dije en ese video, ¿verdad? Que me habían mandado a comprar un coche. Y que no sabía para quién era. Porque la verdad, yo no sabía. Solo me mandaron Mari. Quiero que me haga favor de ir a comprar un coche, me dijeron. Y pues, yo le voy a decir a final de mes. ¿Para quién va a ser? Vale, está bien, le dije con mucho gusto. Ah, y lo van a llegar a traerme, me dijeron. Está bien, claro que sí. Entonces, se lo voy a conseguir, le dije yo. Y pues, así pasaron los días. Yo le estoy dando comida aquí. Y pues, la noticia. Les cuento que, pues, ya no lo vinieron a traer. Nos quedan nosotros. No, ya nos lo vinieron a traer porque me dijeron, Mari, no lo van a llegar a traerme. ¿Por qué le dijeron? Ah, porque es para su cumpleaños, me dijeron. Así que, muchas gracias ahí a Santiago, eh, Mateo. Yo creo que así sea. Mateo, Santiago. Algo así. Yo le digo al revés. Y muchas gracias ahí por ese lindo detalle que tuvo conmigo, ¿verdad? Y, pues, yo me siento muy contenta, ¿va? Porque, pues, nosotros, como siempre lo he dicho, un favor, ¿verdad? Eh, nosotros lo podemos hacer. Y si me dicen, Mari, compre eso para tal persona, yo con mucho gusto lo hago. Y esto fue lo que sucedió conmigo. Así que, gracias, Mateo. De verdad, muchísimas gracias a usted. Pues, quiero contarles que él me escribía por Messenger, en Facebook. Pero allá aparece como Maestro Santiago, algo así. Y siempre me escribía de vez en cuando. Incluso una vez me preguntó cuándo era tu cumpleaños. Así en mensajes, bueno, porque yo nunca había platicado con él así en una llamada directamente. Pero eso fue ya hace varios meses. Y yo le dije cuándo era. Pero nunca nos imaginamos lo que usted tenía pensado hacer para el cumpleaños de Mari. Así que vamos a ir a darle comida. Y, pues, allá está Otto también. Con nosotros hoy acá. Y, buenos días, Otto. Buenos días a todos. Fíjate, Otto, que, bueno, creo que ya viste cómo surgió esto. Mire, un regalo. Ah, sí, pues, estaba oyendo que Mateo Santiago, Santiago Mateo, no sé cómo, pues. Sí, de verdad que Dios lo va a bendecir por este regalo, pues, que has regalado. Porque esto va a servir para hacer la comida y convivir con todos los que lleguen al cumpleaños de Mari y Pablito. Ajá. Y, pues, hasta yo también pienso que voy a robar el coche también. Te va a agarrar la cámara. No, claro que sí, Santiago. De verdad que, miren cómo es esto. Uno de verdad, miren. No nos imaginamos, incluso, pensamos por un momento que este coche o este puerco iba a ser para el cumpleaños de Chepe. Porque se compró como dos o tres días antes del cumpleaños de Chepe. Y resulta que no fue así usted. Miren, nos entró por unos, por un día, porque en un día estuve pensando y le dije a Mari, Mari. Pero yo tengo pensado comprar un coche para el cumpleaños de Chepe. ¿Y qué tal para Chepe va a ser el cochito este? Le dije yo. Pues no sabemos. Bueno, le dije yo. De todas maneras, yo voy a comprar. Bueno, llegó el cumpleaños de Chepe y no fue para él porque no dijeron nada. Bueno, conseguimos nosotros el coche para el que se comían de Chepe y todo. Y ahora, pues miren, la gran sorpresa que este marranito, este puerco era para el cumpleaños de Mari. Así que, de verdad, estamos muy contentos porque estamos acá en el segundo capítulo de esta serie de videos del cumpleaños de Mari. Y así comenzamos, ¿no, Mari? Así es, y pues miren, qué sorpresa fue para mí. Esto, ¿verdad? Que me dijeron que no era para ninguna persona más, ni que ya no lo iban a venir a traer. No es que era para mí. Fíjate, Otto, que yo estoy pensando algo. Yo creo que ya lo dije en un video, ya no me acuerdo, pero lo voy a decir. Ah, cuéntelo. Queremos escucharlo. Fíjate que esto está parecido como a aquella anécdota de un albañil que no era albañil, no, que era como maestro de obra, algo así, que trabajaba para un patrón. Y trabajó muchísimos años, muchísimos años. Pero llegó el día que él ya quería jubilarse. Decía, ya estoy cansado, ya estoy grande de edad y mucho trabajo. Viene el patrón, dice que le dijo, bueno, mi hijo, dice que le dijo, ya te vas a ir libre, vas a descansar, ya va a ser la última la que estás haciendo. Dice que le dijo, ay, qué bueno, dice que dijo él, porque ya estoy cansado. De repente resulta que terminó la casa, la entregó y la, bueno, está todo bien, va. Viene el patrón y le dice, ¿sabes qué, mi hijo? Dice que le dijo, tengo una casa pendiente y es la última, quiero que me la gase. Que lo que hizo, empezó a renegar, dice, ah, ya me quiero ir libre y hay que hacer otra casa. No, hombre, ya no, ahí se puso enojado. Al final le dijo, bueno, está bien, la voy a hacer, pues, no me queda de otra. Bueno, le dieron el plano, las medidas y todo, vaya, el material que él lo escogiera y empezó. Dice que él empezó a echar en mano, a la mano, pues, material milimétrico, hierro del más barato, bloc del más barato, cemento, de todo así, de tercera clase. Porque lo que quería es rápido terminarla y largarse, como dicen muchos, ¿no? Y bueno, le echó su repello, así todo, rápido, a la carrera. Y él, dentro de él, sabía que la casa no estaba garantizada, como las otras que había hecho atrás, ¿va? Bueno, la terminó, así, algo breve, ¿va? La terminó y luego dice que llegó el patrón y le dijo, ¿cómo está, va? Está terminada, aquí están las llaves, mire que está. Va, mira para mi hijo, dice que le dijo, estoy muy contento por tantos años que trabajaste conmigo y antes de que te fueras, quería que hicieras algo para ti. Así que, toma de nuevo las llaves, la casa es tuya, dice que le dijo, por el tiempo que trabajaste es para mí. Imagínense, usted, ese hombre se fue de esta vida y dice que dijo, ¡No! ¿Cómo fui a ser la casa más chambona de mí, de todo lo bueno, sin saber que era para mí? Para haber sabido. Para haber sabido, él le hubiera metido los mejores materiales. Y mire, ¿y ahora qué voy a hacer? Miren ustedes, esa anécdota, le digo, le estaba diciendo a Mari, tras de cámara, Mari, ¿qué tal nosotros? Ya, está seco, pero esta manera ni es para nosotros, como caiga. Mira, ahorita, ninguno quisiera comer. Si, hubieran estado pagando lo que hizo el albañil, va, no hizo nada bueno. Y si ustedes vieran, comprar un puerco todo seco, ahorita estuviera pagando las consecuencias, pero está bien. Ahorita le dijera a Mari, ¡Ay, Mari, el coche está muy seco, no me lo cojo! Miren ustedes, cómo es eso, es una reflexión en la vida, que siempre las cosas hay que hacerlas de buena gana, como que todo fuera para uno mismo. No, 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 le dije, ahí estás muy equivocado, le dije, yo lo hago por las dos cosas, por las vistas, y porque realmente me gusta ayudar de corazón, no simplemente por un video y ya. Y miren, así se hace. Sí, así se hace. Y ahí está, reflejado, miren, vamos a enfocar más acá. Gracias, Mateo, de verdad, estamos muy agradecidos con usted. Ahí está, miren. Vamos a estar aquí. Yo pienso que a este cochito ya lo bañamos como dos veces. Y pues le vamos a dar su última bañada, pienso yo, lo vamos a bañar al cochito, porque él necesita su bañito también, para que esté bien aseadito. Claro, pero ya regreso con una cubeta de agua. Está bueno, tío, miren ustedes que este cochito ya bañadito se mira como que es pollo de granja, pero el otro día Mari se fue a meter a un lodazal y resulta que salió, ya se imagina, todo de bañada. Sí, hombre, ellos buscan dónde bañarse siempre, pero sí hay que darle siempre sus bañaditos porque padecen de mucho calor. Nada te quiere, mi mamá. Nada quiere y ni sabe lo que va a hacer. Pues aquí estamos, vamos a, él tiene sed también. De veras que, miren ustedes. Vamos a bañarlo, ve. A él siente fresco ahorita porque ya tenía calor. Como es la vida de los animales de ustedes. Miren. Lo van a, se está alimentando sin saber que dos días después. Pues él no sabe qué es lo que le va a pasar, miren cómo se deja bañar, tranquilo. Es que es bien mansito. Lo que pasa es que, dice la señora que ella lo ha, de chiquito solo hacía que le siga. No los pueden soltar mucho. Y miren, bien mansito. No tengo que. Ya se siente bien refrescado, juega. Fíjate otro que. Ahí está. Este animalito, este animalito, da hasta lástima matarlo. Sí, porque miren. Es, es bien mansito, mansito. Bien obediente, miren. El otro día se le desató, y ahí andaba levy hasta que lo trajo al punto otra vez, va levy. A ver. Vale. Esta es la vida de los animales, después se revuelta en otra vez. Malo que te iba a costar estar bañado. Pero así son ellos. Sí. Él siente lo fresco, ve, por eso ahí está tranquilo. Claro. Así que vamos a dejar este video acá. Gracias amigos ahí, porque todo lo que está por venir será compartido en Así es Guatemala. Así que bendiciones y los esperamos en el próximo video, Mari. Así es. No se lo pierdan amigos. Adiós. Adiós.